Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a comenzar a crear un app, una galería de imágenes para android, como pueden observar ya he creado el proyecto y a mi proyecto lo llamé image gallery, bien una vez teniendo ya el proyecto creado selecciona en la carpeta layout, doble clic, new, vamos a agregar un archivo xml de tipo layout y al archivo layout lo llamaremos image gallery, recuerden que el archivo layout tiene que tener todo el nombre en minúscula, finish, muy bien ahora vamos al diseño de la aplicación, lo que haremos será agregar el siguiente control, un grid view, muy bien ahora vamos a las propiedades del grid view, en la propiedad column width le colocamos 130, en la propiedad gravity le colocamos center y en la propiedad horizontal es spacing, le colocamos el valor de 4, y en el id del grid view le colocamos grid view gallery, en la propiedad column width, en la propiedad column width, en la propiedad column width, y en la propiedad vertical spacing, le colocamos el valor de 4, y en la propiedad vertical spacing, le colocamos el valor de 4, y en la propiedad vertical spacing, le colocamos el valor de 4, y en la propiedad vertical spacing, le colocamos el valor de 4, muy bien, ahora vamos al archivo activity mine, lo que haremos será agregar el siguiente control, un botón, buscamos sus propiedades, en el id le colocamos botón, show gallery, y en el texto le colocamos show gallery, muy bien, ahora seleccionamos nuevamente la carpeta layout, doble clic, vamos a agregar otro archivo de tipo layout, vamos a agregar otro archivo de tipo layout, muy bien, ahora a esta etiqueta, le colocaremos relative layout, ahora dentro de la etiqueta relative layout, vamos a agregar la siguiente etiqueta, una etiqueta y más view, bien, agregamos el control linear layout, y dentro de este control agregamos el siguiente control, un test view, en longtime voy a hacer libres de presión, un parameter carbonolaubино mejor�これ que se hace un Sto stretño, entonces kunnen saúde tener un problema común, entonces hay experiencing incidental barrio del into vogueto decir y de hecho el estudio con este movimiento characterize, w ejemplo, así que Marsta que si conformamos� a lağin la parte Exactly como Bien, ahora fuera la etiqueta LinearLayout. Muy bien, nuevamente colocamos LinearLayout. Y dentro de esta etiqueta colocamos el Control TextView. Muy bien, ahora nuevamente seleccionamos la carpeta Layout. Doble clic, New. Vamos a agregar nuevamente otro archivo de tipo XML, Layout. Al archivo Layout le colocamos el siguiente nombre. Finish. Muy bien, y dentro de la etiqueta colocamos lo siguiente. Muy bien, en el diseño nos muestra el siguiente error, ya que hay que agregar una librería. Bien, para agregar esa librería vamos a seleccionar la carpeta del proyecto. Clic derecho. Seleccionamos donde dice Open Module. Muy bien, se nos abre la siguiente ventana. Seleccionamos la carpeta donde dice Add. La opción donde dice Dependencias. Muy bien, seleccionamos el siguiente ícono para agregar nuestra siguiente librería. Librería. Muy bien, se muestran todas las librerías que podemos agregarle a nuestro proyecto. Muy bien, seleccionamos la segunda librería. Le damos OK. Ahora ya se muestra en nuestra ventana que hemos agregado la librería a nuestro proyecto. Bien, ahora le damos OK. Y esperamos hasta que se agregue la librería a todo nuestro proyecto. Muy bien, como agregamos la siguiente librería, ya el error que marcaba en nuestro diseño ha desaparecido. Ahora seleccionamos la carpeta Java. Ahora lo que haremos será agregar una nueva clase. Java Class. Y le colocamos el siguiente nombre. Show Gallery Activity. Le damos OK. Muy bien, ya tenemos nuestra segunda clase llamada Show Gallery Activity. Ahora lo que haremos será agregar las siguientes librerías. Ahora a nuestra clase Show Gallery Activity le colocamos Stand y le colocamos Activity. Ahora dentro de la clase vamos a colocar el método onCreate. Muy bien, seleccionamos el método. Muy bien, se nos ha creado el método onCreate de la clase Show Gallery Activity. Ahora dentro de este método onCreate, mandaremos a llamar a nuestro archivo de tipo Layout, Image Gallery. Colocamos el método SetContentView. Dentro de los paréntesis colocamos la clase R. Punto. Colocamos Layout. Y colocamos punto y mandamos a llamar al archivo Image Gallery de tipo Layout. Muy bien. Ahora declaramos una variable de tipo entero static y un objeto de tipo GridView llamado GridView. Ahora hacemos la referencia a nuestro GridView. Colocamos el objeto de tipo GridView. Abrimos paréntesis, colocamos GridView y colocamos FanView para obtener el ID de nuestro GridView que está en el archivo Layout. Y seleccionamos la clase Image Gallery. Muy bien. Ahora vamos a la clase MyActivity. Ahora importamos las siguientes librerías. Ahora hacemos la referencia para nuestro botón que tenemos en el archivo ActivityMail de tipo Layout. O sea, a este botón. Obtenemos esa ID y hacemos la referencia y colocamos el siguiente objeto de tipo Button. Ahora mandamos a llamar al evento SetOnClipListener de nuestro botón. Colocamos el objeto de tipo Button, punto, SetOnClipListener, dentro de los paréntesis colocamos New. Seleccionamos View y seleccionamos OnClipListener. Muy bien, ya se ha creado nuestro método OnClip de nuestro botón. Ahora dentro del método OnClip de nuestro botón vamos a crear una actividad entre la clase MyActivity y la clase ShowGalleryActivity. Muy bien, colocamos la clase Intent y hemos creado el siguiente objeto. Dentro de los paréntesis colocamos la clase MyActivity, punto, This y colocamos la clase ShowGalleryActivity, punto, Clase. Colocamos This porque se está refiriendo a esta clase, o sea, a la clase Activity. Y a la clase ShowGalleryActivity le colocamos punto Clase, refiriéndose a que ShowGalleryActivity es una clase. Y colocamos StartActivity y dentro de los paréntesis colocamos el objeto Intent de la clase Intent. Muy bien, esto significa que cuando presionemos nuestro botón que está en el archivo Activity, vamos a generar una actividad y mandaremos a llamar a nuestra clase ShowGalleryActivity y nuestra clase ShowGalleryActivity está mandando a llamar en el evento OnCreate al archivo ImageGallery de tipo Layout. Que es donde tenemos nuestro GridView y donde se van a cargar nuestras imágenes. Muy bien, pero eso no es todo para poder generar esa actividad. Ahora, para poder generar esa actividad y poder mandar a llamar a la clase ShowGalleryActivity, para que nuestra clase mande a llamar también al archivo ImageGallery, hay que ir al archivo AndroidManifest, lo seleccionamos. Muy bien, en este archivo podemos crear las actividades para nuestras clases. Bien, tenemos la siguiente actividad dentro de la etiqueta Application, que esta actividad es de la clase MyActivity. O sea que cada vez que iniciemos la aplicación por primera vez, se ejecuta la clase MyActivity. Y la clase MyActivity manda a llamar al archivo ActivityMain, donde tenemos nuestro botón. Esto significa que esta actividad es la actividad principal, por eso cuando iniciamos la aplicación, primero se va a mostrar el archivo ActivityMain con todo su diseño. Bien, ahora lo que haremos nosotros será crear otra actividad. Seleccionamos toda la actividad. En el nombre de la clase le colocamos el nombre de nuestra clase. Aquí en la Label le podemos colocar el siguiente título que tendrá nuestro diseño al momento que se está ejecutando la aplicación. Yo le colocaré Gallery. Bien, en el Action le colocamos nuevamente el nombre de la clase. Bien, corrigiendo aquí en el Action es donde ejecuta la clase MyActivity. Y en nuestro caso, aquí en el Action va a ejecutar la clase ShotGalleryActivity. Y aquí en la etiqueta Categoría, donde dice Categoría Launcher. Esto significa que esta será la primera actividad que se va a ejecutar al momento de abrir nuestra aplicación. Y es cuando ejecuta la clase MyActivity. Bien, nosotros en la categoría le vamos a colocar Default porque será una actividad de segundo plano. Ya que si lo dejamos con Launcher nos mostrará un error, ya que no pueden haber dos actividades principales. Muy bien, ahora lo que prosigue es Guardar. Ahora vamos a crear el archivo APK. Bien, buscamos el archivo de las configuraciones para nuestro archivo APK. Colocamos la contraseña. El alias. Nuevamente la contraseña. Y que nos recuerde la contraseña. Next. Finish. Y esperamos hasta que se genere nuestro archivo APK. Muy bien, ya se ha creado el archivo APK. Ahora voy a probar mi aplicación en el emulador de Android. Muy bien, ya tengo mi emulador abierto con la aplicación instalada. Bien, ahora ejecuto mi aplicación. Muy bien, me muestra la primera actividad, o sea, el primer diseño. Que es el layout ActivityMile. Que nuestro layout contiene el siguiente botón. Ahora si presionamos este botón. Nos debería demostrar la siguiente actividad. O sea, el layout ImageGallery. Ahora presionamos nuestro botón. Correcto, esto significa que la segunda actividad está funcionando correctamente. Estamos en el layout ImageGallery. Y como pueden observar, tiene el título de Gallery. El título que le colocamos en la label de nuestra actividad. Muy bien, ya tenemos una parte de nuestra aplicación. Podemos generar otra actividad. O sea, ir a otro diseño de la aplicación. Bueno amigos, hasta aquí este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestra galería de imágenes para Android. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse. Y que Dios les bendiga. Bye. ¡Gracias!